Este miércoles 20 de julio en Delvis Griser y Compañía a las 11 de la mañana estaremos entrevistando a Luis Alan Mejía, el radiodifusor de más tiempo en la radio con una trayectoria de más de 60 años en la industria. Sintoniza Delvis Griser y Compañía por WIAC 740 AM. WIAC 740 presenta Delvis Griser y Compañía. Muy buenos días, soy Delvis Griser Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Griser y Compañía. Hoy es un día muy especial porque tengo un acompañante que Ave María como me ha hecho ir detrás de él. He tenido que invitarlo y reinvitarlo y reinvitarlo porque no se crean que a la edad que tiene todavía está, pero que muy, pero que muy ocupado en muchas cosas. Y por fin hemos logrado que sacara un poquito de espacio para venir a compartir con nosotros. Para mí era bien importante hacer esta entrevista porque estamos en el centenario de la radio. Y esta persona que está a mi lado, que es el dueño de esta estación, don Luis Alan Mejía. Buenos días, don Alan Compañía. Buenos días, ¿cómo estás? Estoy encantada de tenerle aquí porque me parece que es usted una figura importantísima dentro de este centenario de la radio puertorriqueña. Pues ha dedicado realmente toda su vida, toda su vida a la radio porque viene de una herencia. Vamos a decir que usted nació prácticamente dentro de la radio. Y la radio en Puerto Rico crea y hace y continúa haciendo, a pesar de todas las adversidades que están ocurriendo en el mundo y que presentan grandes retos para todo esto, sobre todo para la radio puertorriqueña, pues tenemos que sigue haciendo una función muy, pero que muy importante. Y entonces yo quería conversar con usted para hablar de su historia en la radio puertorriqueña, que es interesantísima porque he conversado con él un poco sobre toda esa trayectoria. Y realmente don Alan ha tenido una vida llena de retos, pero también una vida llena de cosas fascinantes y de haber logrado contra viento y marea al día de hoy mantener sus tres estaciones en Puerto Rico. O sea, tres de sus otras muchas estaciones, pero pues la vida es así, muy larga y con muchas, con muchos, con muchos cambios. Pero antes de empezar a hablar de esa vida en la radio, don Alan, yo quiero hacer un poco de retrospectiva de lo que fue su vida en la niñez, de cómo se entusiasmó con la radio, de qué veía usted a su papá. Usted nació en Brasil. En Sao Paulo. En Sao Paulo. ¿Tiene algún recuerdo de Brasil? Bueno, he visitado, he visitado varias veces a Brasil, lo que pasa es que mi papá era puertorriqueño y entonces el jefe de él era el cuñado y lo quiso mandar a Argentina porque ellos tenían a Crestidenia. Todavía existe, creo. Y entonces lo mandó a Argentina y allí conoció él a mi mamá a través de una persona que trabajaba con él y quería que ella la conociera y cuando la conoció pues se enamoró y se casaron y después fue transferido a Brasil, a Sao Paulo y ahí nací yo. Y usted es su único hijo. Correcto. Según me dijo. Sí. Entonces, o sea que usted vino a Puerto Rico muy pequeño. Bueno, este. Antes de llegar a Puerto Rico estuvo en otros lugares. Sí, de Brasil el jefe de mi papá lo mandó a Cuba que también tenía negocios allá y fuimos en barco. Yo, teniendo quizás dos años, me recuerdo del barco haciendo buuuu, buuuu, era un viaje bastante largo desde Brasil hasta Cuba, imagínese. Y usted tiene ese recuerdo. Eso es lo único que me recuerdo del viaje ese. De ese sonido. Sí. De ese sonido. Sí. Y entonces, pues en Cuba, yo, los vecinos nuestros eran de, ¿cómo se llama? Alemán, alemán. Alemán. Alemanes. Y el primer idioma que yo aprendí fue alemán. ¿Antes de español? Antes que español. Bueno, junto con el español. Junto con el español. O sea, era su segundo idioma, ¿no? Porque me imagino que en la casa hablaban español. Sí, y después mi papá, el jefe, lo envió a Puerto Rico porque había problemas ya de que había empezado la Segunda Guerra Mundial y no quería que estuviéramos en Cuba, sino que en Puerto Rico. Y ahí fue como acabamos en Puerto Rico. Y él siguió trabajando en publicidad de cresta y deña. Ok. ¿Y cómo empezó todo el asunto de las radios para esta familia? Bueno, este... Y una familia completamente radial. Sí, bueno, este... Mi papá vino el dueño de Dolevías en ese entonces, que estaba desesperado por salir de ella, porque estaba la cosa muy mala. Y le vendió a mi papá la estación a un precio bien bueno. ¿Esto fue en los 50 o ya en los 60? Esto fue en el 54. En 1954. Sí, incluía también el terreno donde está todavía la estación aquí. Incluía un edificio en la avenida Ponce de León. Y ahí mi papá compró la estación. ¿Cómo se interesó usted en las radios? ¿Usted observaba a su papá? ¿Le llamaba la atención todo ese... No, no. Yo estaba estudiando en Estados Unidos, en Washington. Y en ese entonces, el gobierno americano llamaba a la gente a la guerra. Estaba la guerra de... ¿La Segunda Guerra Mundial o la de Corea? No, la de Corea. Y entonces, pero a mí me llamó el ejército, estando en Washington. Yo estaba en tercer año ya. Y lo que hice fue que por no ir a la guerra, pues fui y me metí en la Guardia Nacional de aquí de Puerto Rico. Cogí el examen de piloto también, pero no fui a ser piloto porque mi mamá supuso que yo era la única. Pero una cosa, ser piloto, ¿era algo que le llamó la atención? Sí, me gustaba. ¿Algo que le gustaba? ¿Algo que le apasionaba? Sí, me gustaba. ¿Por qué? ¿Qué? Pues porque... ¿Cómo llamaba la atención del aviación? Porque cuando me metí en la Guardia Nacional de Aérea, me entusiasmé. No pude ir por mi mamá llorando que no fuera. Y después, finalmente, me hice piloto yo. Comercial. No comercial, sino... Quiero decir, cuando dije comercial, perdón, lo que quise decir era fuera del ejército. Sí, correcto. O sea, que ya acá... Eso fue después. ¿Y qué cosas le llamaba, qué le retaba de la aviación? ¿Subir y mirar todo el mundo a su... Todo, pilotear, despegar, aterrizar. ¿Era algo retante? Sí, me gustaba mucho. Era algo retante. Y lo hice después. Este... Y entonces, ¿cómo llega su interés? Todo eso pasa, pasa esa guerra de Corea. ¿Y cómo se interesa usted por entrar en el negocio con su papá? Bueno, pues cuando yo llegué de estudiar para, o sea, en la Guardia Nacional, pues vine a trabajar con él a la estación que él ya la tenía. Y me entusiasmé. Y me entusiasmé. Un poco más tarde, un poco más tarde, como los tres años, es que fundé la FM. Fundé una estación de FM. Sistema 102, que era número uno en Puerto Rico por mucho tiempo. Y estaba encima... ¿Por qué le gustaba más la FM? ¿Por qué quiso hacer eso? Porque me di cuenta que la FM era... se oía más fuerte y más... Era más poderosa. Sí. Y la primera parte de la FM, esta la monté encima del edificio nuestro en la Torre. Después, más tarde, lo mudé aquí a Bayamón, donde está la AMA ahora, pero no la Torre. Y finalmente compré en una montaña por allá en Tualta. ¿Para poner la antena? En Tualta no en... es por allá por... por... por Caguas. Ajá. Como se llama el pueblo ese. No me recuerdo ahora de momento. Ok, bueno, ya ahorita nos acordamos. Pues yo cumplo 86 años ahora. Exactamente, que ha pasado en agosto. En agosto cumple los 86. Y cumplo 64 años de estar en la estación. Ahora en agosto. Bueno, usted, la verdad que, sinceramente, ha tenido una determinación tremenda de mantenerse aquí. Porque ¿cuántas estaciones, a lo largo de su trayectoria, cuántas estaciones usted ha tenido? Una vez tenía siete a la vez, incluyendo una en las Islas Virgenes. En las Islas Virgenes. Ajá. Entonces, vamos a ir un poquito atrás otra vez a la FM. ¿Qué es lo que le gustaba? ¿Cuál era su ilusión con la FM? ¿Llegó a hacer esa FM lo que usted soñaba que fuera? Sí, sí. Fuimos mucho tiempo, fuimos la primera. Sí, no, mucho, mucho, muchos años. Pero me refiero, en términos del contenido, no tan solo al éxito económico que tuvo, que fue bien grande. Pero a lo que era el contenido, cómo estaba, embosado todo. Eso le ofrecía mucha satisfacción. Porque yo sé, por experiencia propia, que usted es muy celoso de lo que sale al aire en sus estaciones. Sí, correcto. Así que... No, me gustaba porque yo también había estudiado a tocar piano, tocaba piano. O sea, que la música... Le gustaba la música, sí. ¿Le gusta la música todavía? Sí, todavía, sí. Le gusta la música todavía. Sí. Bueno, y entonces, ¿llega el momento en el que usted decide quedarse solamente con las AM? Bueno, porque en un momento me di cuenta que la radio estaba bien cambiando, no tanto, pero que había cosas que estaban quitándole un poco de audiencia. O sea, el internet, esto, lo otro, lo otro. Y tuve una buena oferta para comprarme la GFM. Entonces, pues, la vendí. Ok. Pero eso no lo llevó a deshacerse de la AM. Usted se mantuvo en la radio. Pero, ¿por qué se han mantenido tantos años? ¿Qué es esa cosa que tiene la radio que no permite que usted se separe de ella? Bueno, que me gusta mucho este. Usted no ve su vida. Yo voy acá por aquí todas las mañanas. Sí, no, yo vengo todos los días. No sé, por eso digo que usted no ve su vida si no entra con Bodhi por ahí, por la puerta hacia acá. Bodhi es un gran amigo mío, aunque él es el dueño y el papá de Bodhi. Pero voy a hacer aquí un paréntesis. Es más, creo que me voy a ir a la pausa ahora, porque no lo quiero interrumpir cuando me esté haciendo el cuento. No está bien. Y cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar de ese gran amigo que ha acompañado unos cuantos años, a Don Alan, también aquí, todos los días. Y que, bueno, desde que yo estoy aquí... Once años. Once años. Y bueno, y yo llevo... Él lleva once con Bodhi y yo llevo tres, porque Bodhi es también amigo mío. Regresamos en breve, no se vaya nada. No se retire. En breve regresamos con más de... Delvis Grisel y compañía. A los dieciséis morí en un accidente de auto. A los cincuenta y cuatro me convertí en abuelo. A los treinta y uno fundé mi propio negocio. A los cuarenta y tres le di la vuelta al mundo. A los veintinueve fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorrico.org. Con el Instituto de Ciencias Forense, tengo el aula telefónica a subirte a la doctora María Contra. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana. ¿Qué es lo que está pasando? Porque sabemos que algunos de ellos se palestaron, pero algunos de ellos se palestaron allí. De que paralizaron o redujeron sus labores relacionadas. Y todo eso se puede hacer. ¿Qué fue lo que pasó con los beneficios? ¿Qué es lo que se les iba a dar? Bueno, siempre el señor gobernador se mantuvo firme en que este aumento iba a ocurrir. Y que se iba a materializar y que se estuvo incluido. Los fondos estuvieron asignados, tanto en el proceso de Cámara, como en el proceso de Senado. Esto, ¿verdad? Que envía gobernador. Pero todos sabemos que pasó. Hubo al final un desacuerdo, ¿verdad? En el producto del legislativo. Y no se pudo justificar esto y el proceso de esto. La junta justifica el de ellos propios. Y entonces ahí no está el aumento salarial. Ante eso, pues, los empleados se reaccionan y toman una serie de medidas. Donde yo, pues, apoyo la parte, como dicen los abogados, sustantiva. Y es que usted necesita aumento salarial porque tenemos que hacer un patrón competitivo para garantizar la operación de la agencia. Pero no apoyo el proceso por el cual se logran, se querían lograr los objetivos. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del igualable Guillermo Río Sánchez. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía. Y estoy hoy en la gratísima compañía del dueño de esta estación, don Alan Mejía, que es una persona que es un apasionado de la radio, que ha estado toda su vida en esto y que en el centenario de la radio, que es este año, sinceramente hay que conversar con don Alan y celebrar y agradecerle lo determinado que ha sido para mantenerse y mantener estas tres estaciones en tiempos que realmente son adversos en muchas condiciones para todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Pero yo dije en el segmento anterior que iba a ser un paréntesis un momentito antes de seguir con el resto de las cosas que me interesa conversar con don Alan, para hablar de su gran amigo Bodhi, que es un perrito schnauzer, la cosa más linda que ustedes se pueden imaginar, que yo vivo enamorada de Bodhi. ¿Cómo es que llegó Bodhi? Bueno, Bodhi, como casi una semana, yo lo veía caminando por aquí y no tenía collar. Y bueno, pues el perrito tiene que ser de alguien. Y entonces, pues yo no hacía nada por llevármelo ni hacer nada con él. Pero un día estaba lloviendo a cántaro. Yo estaba sentado en el lobby de aquí de la estación y estaba inundado el parking. Y estaba lloviendo y él se paró en frente de la puerta a mirarme. Y dije, bueno, pues hoy te vas conmigo. Y eso hace 11 años y pico. Y desde entonces es su amigo inseparable. Sí, y entonces pues yo lo llevé al veterinario y estaba a punto de morirse ya porque tenía worms y cuantas cosas hay. Y lo curaron y lleva conmigo 11 años y medio. ¿Qué significa ese perrito para usted, don Alan? Estaba conmigo a 24 horas. Sí, porque va y viene de la casa. No, y duerme al lado mío en el piso, pero... Bueno, y además de eso, quiero que ustedes sepan que él es un guerrero. Jody es un guerrero. Lo he visto pelear con iguanas. Ah, sí. En la piscina eso. En la piscina de Isabela, hay muchas iguanas y se tira detrás de ella. Y acaba con las iguanas. Sí, ha matado como 40. Yo le estoy contando yo. Así que eso es un soldado. Es un soldado en pie de guerra contra las iguanas. Bueno, cierro el paréntesis y vuelvo sobre la vida de don Alan. Hay una cosa que se me escapó un poco preguntarle anteriormente, pero quiero volver ahora sobre eso, don Alan. Y es, usted en su vida ha vivido, le ha tocado vivir tiempos de guerra. O sea, la guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Vietnam. ¿Qué recuerdo tiene usted de vivir en tiempos de guerra? Bueno, yo me recuerdo de niño, la Segunda Guerra Mundial. Supe enseguida cuando empezó la guerra, porque yo iba caminando con mi papá un domingo en la calle de aquí de donde vivíamos. Y salió un vecino y dijo, mira Luis, los japoneses tiraron bombas en Pearl Harbor. Y ahí miramos para atrás, yo tenía como cuatro años. Fue en el 41, yo nací en el 36, pues tenía cinco años. Y esa fue la primera cosa que aprendí yo de la guerra. Ese día que miramos para atrás. El primer encuentro. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial que duró como cuatro años. Habían apagones, porque había un submarino japonés, digo, alemanes, caminando cerca de Puerto Rico. Y apagábamos las luces y se quedaba todo oscuro. ¿Sentía temor? No, no, yo no sabía. Se sentía protegido con su familia. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, la guerra de Vietnam, ya usted era grande. Sí. Y en la guerra de Vietnam, usted hizo una labor que de hecho se transmitió luego por su estado. Sí, yo tenía un empleado que era una persona muy querida aquí, Ramiro Obrador. Y él me dijo, vámonos a Vietnam y hacemos entrevistas a los soldados puertorriqueños. Y yo, uy, qué buena idea. ¿Por qué le gustó la idea, don Alan? Bueno, porque en ese entonces no había comunicación y íbamos a hacer grabaciones, porque no había todavía para hacer comunicación entre Vietnam y la estación de radio. No se podía. O sea que tenemos que ir a grabar allá. Y fuimos, yo invité a un amigo mío, que fue conmigo, que era piloto en la Guardia Nacional. Y fuimos allá y volábamos con Ramiro también en helicópteros. Íbamos al frente de guerra y hacíamos entrevistas de los soldados puertorriqueños. Porque el coronel que teníamos allí, que nos ayudaba, nos decía dónde podía haber soldados. Mira, esto es la gente que está aquí, en este sitio. Y íbamos allá. Y ustedes podían tener acceso a los soldados y conversar con ellos, interpretarlos y grabarlos. Y cuando ustedes llegaron allí, ¿cuál fue la reacción de estos soldados cuando ustedes les decían, lo voy a grabar para que a través de la radio sus familiares lo escuchen? Estaban contentísimos, imagínate. Sí, porque era muy difícil la comunicación en ese entonces. ¿Y usted tiene recuerdo de alguna de esas entrevistas que lo hayan marcado? No, no, eso no me recuerdo. Casi todo era igual de conmovedor. Sí, pero hay gente que yo no conocía, no me recuerdo. Estaban vestidos con su uniforme y todas esas cosas. Seguro, pero me refiero que, me imagino que le habrá impactado el propio impacto que esas personas recibían de tener la oportunidad de hablarle a su papá, a su mamá, a su esposa. No sé qué, eso sería algo que usted... Sí, y esas grabaciones nosotros hicimos, si no recuerdo mal, en septiembre. O sea, hicimos las grabaciones para hacer un programa para la vida, ¿entiendes? Y lo pasamos en Navidad. Y tuvo éxito, recibieron muchos comentarios de esa labor. Entonces, mi amigo y yo pedimos permiso al coronel que nos estaba ayudando allí en todas esas cosas para volar misiones aéreas y también volamos misiones aéreas. Cuénteme un poco de eso. Sí, una misiones aéreas fue... ¿Usted estaba...? Ya yo era piloto. ¿De la Guardia Nacional? No, no. Ah, profesional. Privado. Privado, sí. Sí. La primera misión fue un avión de un motor que yo iba con el piloto y yo atrás. Y entonces, pues yo le dije que yo acababa de ser... De haber pasado... De la licencia. De la licencia. Y me dijo, bueno, ya que usted es piloto, vamos a volar una misión bien peligrosa. Este, que... Que si me atacan y me matan a mí, usted puede volar avión hasta el aeropuerto. Busca... Lo sigue con el... Con los equipos de aquí. Si está el avión no funcionando bien ya, o está en fuego, lo que sea, usted trate de ponerlo encima de los árboles, porque si se tira para abajo, lo van a fusilar. Bueno, yo me asusté ahí, pero dije, bueno, vamos. Ya estoy aquí, ¿verdad? ¿Qué diablos voy a hacer? Y entonces encontramos... Encontramos un... Una embarcación bastante grande en un río, que había árboles en ambos lados. Y el piloto me dijo, mira, tenemos que volar por encima de ese... De ese... Barquito ahí. Y si no nos hacen... Si no nos disparan, no podemos hacer nada. Ellos saben que si nos disparan y fallan... Pues yo voy a llamar a los aviones que los van a bombar y atacar. Entonces volamos por encima y cuando yo me asomé, vi que eran como 15, todos con los brazos cruzados. Los... Los ejércitos... Los soldados. Sí, los soldados. Entonces volamos otra vez por la segunda vez y dije, bueno, si no nos disparan ahora, pues nos olvidamos de ellos. Y así fue. Después por la noche, volamos una noche en un avión de dos motores. Y ahí estuvimos volando como... Como ocho horas. Y nos dormíamos y eso. Pero de momento empezamos a tirar flares. Y vimos que eran dos carros al lado por bueyes que iban por un camino que no podía... Estaban bosques por ambos lados. Y los atacamos y los matamos a todos. Y entonces el piloto me llamó para enseñarme que había un toro que se había quedado parado, muerto. Pero cuando lo vimos, finalmente el toro se sacudió y se metió para las onglas. Esas son las dos... ¿Esto lo impresionó mucho a usted? Bueno, fue... O sea... Sí, me gustaba como me gustaba la aviación y eso, pues me gustaba mucho. Pero eso, pero ese... Pero no, no más. Con aquella me asusté. Con los dos me asusté. No, y ese momento en el que... Un sitio en el que usted estaba... Estoy loco. ¿Cómo es eso? No, y que iban a atacar. Usted no era parte de ese... Usted no era parte de ese proceso de ataque. No, yo tenía un paracaídas puesto por si acaso. Pero tuvo que presenciar la muerte de todas esas personas allá abajo. Me imagino que eso lo habrá marcado. Sí, sí. Después en un avión jet también volamos y atacamos a uno que estaban cruzando un río. Sí, sí. Y cómo esa experiencia, ¿verdad? De ver gente morir allá abajo. ¿Cómo lo... No, no, le gustaba. No me gustaba, no. ¿Le dieron pesadillas después? No, no. No necesariamente. No, no. Pero no es algo que usted hubiera querido repetir en su vida. No, no. Definitivamente no. Así que esas experiencias... Bueno, tal vez lo fortalecieron más porque son experiencias muy crudas. Sí, sí. Entonces usted regresa después a Puerto Rico con ese trabajo hecho. Sí. Me imagino que le habrá dado... Y entonces empezamos a anunciarlo por la radio que íbamos a transmitir. No me recuerdo la fecha, pero era ya en diciembre que hicimos como una cosa de regalo de Navidad para la gente de aquí. Para los familiares de ellos. Exacto. Así que me imagino que eso habrá sido algo que lo llenó a usted de satisfacción. Sí, correcto. Después de haber pasado toda esa experiencia. Sí, sí. Que realmente fue una experiencia... Después, en otra ocasión, fuimos al entierro de Inglaterra. ¿Cómo se llamaba? El famoso... Bueno. El primer ministro. Sí. Y transmitimos eso. Hicimos muchas transmisiones interesantes. Y esas... Era lo mismo. O sea, iban allí, grababan, llegaban a Puerto Rico, las editaban... No, en esa ya había teléfono. Winston Churchill. Winston Churchill, sí. Había ya teléfono. Y entonces hicieron la transmisión en vivo. Directo. Directo hasta acá. Sí. Bueno, eso yo me imagino que en ese momento no había mucha gente en Puerto Rico haciendo eso. No. Ustedes habrán hecho... Lo único éramos nosotros. Ustedes serían los primeros que hicieron una transmisión en vivo desde Europa a Puerto Rico. Creo que sí. Oh, eso es un dato histórico importantísimo. Sí. Y bueno, habiendo la diferencia de horas que hay allí, ¿cómo coordinaron para eso? Bueno, eso fue de día allá y ya... Bueno, los que estaban fritos eran los que tenían que recibir la transmisión allí. Que se veía madrugada o... Sí, algo así. Sí, sí. Pero no, tengo que pausar. Sí, cómo no. Regresamos de inmediato. No se vayan a ver. Sí, no. No se retire. En breve regresamos con más de... Delvis Grisel y compañía. Festo Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con... Amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de la Goya frente al Expreso 22 entrando por Roger Electric calle Alamedia Final en Bayamón. Para información y detalles 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Festo Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con... Amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de la Goya frente al Expreso 22 entrando por Roger Electric calle Alamedia Final en Bayamón. Para información y detalles 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Cuando el camino se pone duro, los duros se ponen en el camino. El Periódico El Expreso va contigo en la ruta del éxito. Lleva tu anuncio a más familias cada semana. El Expreso es el periódico de mayor distribución en Bayamón y El Norte con 75.000 ejemplares auditados cada semana. Esto va a poder a tu anuncio. Más alcance, más potencia y confianza a tu negocio. Anústate en El Expreso. Tu aliado semana para anuncios 787-794-2000. ¿Estás en una situación difícil que está afectando aspectos esenciales de tu vida? Busca ayuda en la línea Paz de AMSCA. Ahora con tan solo marcar el 988 tendrás otra forma de comunicarte y pedir ayuda gratuita y confidencial. Un mensaje de AMSCA y esta emisora. Y ahora regresamos con más de Delvis Grissel y Compañía. Estamos de regreso en Delvis Grissel y Compañía. Y continúo conversando con don Alan Mejía. Bueno, don Alan, yo diría que usted realmente ha sido un titán en la radio puertorriqueña. Porque seguramente no hay otra persona que haya durado tantos años siendo dueño de una estación de radio. ¿O sí? Creo que no. Hay un señor que todavía es dueño. Pero empecé un poquito después que yo. O sea que usted siempre está llevando la delantera. Ese hoy en día tiene un montón de estaciones de radio. Entonces, vamos a ver lo que es el futuro. Usted tuvo, no hemos hablado de sus hijas. Usted se casó, tuvo sus hijas, siguió usted en todo este trabajo radial. Pero la cosa es que una de sus hijas, que es Valery Mejía, es también una apasionada de la radio. Y estuvo a cargo de Sistema 102 por mucho tiempo, que siempre fue su bebé. Y también era el bebé de ella, porque yo sé mucho cuánto Valery adoraba esa estación. Entonces, ¿qué significa para usted ver a Valery desarrollándose en la gerencia de esta estación? Sí, me gusta mucho que la tuve a ella para seguir con esto, lógico. Y que a ella, ¿y la tuvo que presionar para que viniera? No, 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 no. No, ella, de momento dejó de estudiar y quiso venir para la estación. Así que un poco le siguió los pasos. Sí, sí. O sea, un poco como que dijo, no, si es que lo que yo quiero hacer es esto. Sí, sí. Esto es lo que me interesa. Correcto. Y entonces, ¿usted diría que ella ha sido como un baluarte importante para usted dentro de todo lo que tú? Ah, claro, claro. Bueno, lleva conmigo, la memoria no me, hombre, quizás lleva más de 20 años, creo yo. Bueno, yo diría que lleva como 30. Yo llegué aquí, o sea, o cerca de eso, ¿no? Porque yo llegué aquí por primera vez en el 99. Es cuando estuve yo aquí por primera vez y ya Valery estaba a cargo de la IPM. Puede ser que está en 30 años. Exacto, y posiblemente estaba desde antes que yo llegara aquí. A memoria mía me está fallando. Bueno, a todos nos está fallando, pero usted es más propiamente que le falle porque, caramba, o sea, mucho le ha durado esa mente a usted, Alan, como para seguir al frente de este proyecto. ¿Alguna vez en todos estos momentos difíciles usted pensó, salgo de todas y me voy a otra cosa o no? Bueno, en un momento yo tenía intención de venderlas, pero se me cayó la venta porque las personas no cumplieron bien. Y entonces, pues, he seguido aquí con las tres estaciones, la de Isabela, que yo la compré cuando mi papá dijo que iba a vender la mitad de esta, ¿no? Y finalmente también compré la de Cabo Rojo, también, hace muchos años ya también. Tuve estación en Mayagüez también, la vendí. Radio Util, ¿no? Sí. Radio Util. Mayagüez que es mi pueblo natal. Ah, ¿sí? Ah, ok. Por eso. Por eso es que le digo. Entonces, ¿cómo ve usted en estos tiempos tan difíciles? Porque hay una cosa que es real con la radio y que es, no es algo que se puede disputar. Puede haber que, bueno, pues que haya otros medios, como decía usted, que ahí la cosa se ha modernizado, que si el internet, que si la televisión, que si no sé qué. Pero la realidad es que en momentos trágicos, como momentos de huracanes a los cuales nosotros somos muy, muy propicios y muy propicios y otro tipo de cosas que nos han ocurrido, la radio es el único medio que se mantiene en pie. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No importa lo que pase. ¿Usted ve algo de eso, de esa importancia que es uno de los factores por los cuales usted se mantiene dentro de esto? Porque también entiende que es un servicio que usted da al país. Sí, claro, sí, 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 así es. Este, esperemos que no vengan ciclones este año, pero con María perdimos las dos torres de Bolivia y Hacé. Tuve que ponerlas nuevas y Isabela también cayó la torre. Pero volvimos al aire rápido porque pusimos unas cosas, unos cables que sustituían las torres enseguida. ¿Cuáles son los retos mayores que usted ha visto en el tiempo que lleva en esta industria? Bueno, lo que pasa es que no se puede sucedería esto. Bueno, lo que pasa es que es Puerto Rico, siendo una isla bastante pequeña, tiene demasiadas estaciones de radio. 100 y pico. Y eso, hay que trabajar mucho para mantenerse. Por eso, pero usted lo ha... Pero lo que lo iba a hacer es una estación que es una de las más antiguas y tiene una gran frecuencia y una gran potencia. Y no ha sido tan malo, pero hay estaciones que están en un sitio, digo, en el dial que están muy arriba, ¿no? Y eso no es muy bueno. Bueno, y ustedes han logrado mantener esa frecuencia que ustedes escuchan prácticamente en el sur. Sí, en el sur fue un momento que la comisión nos hizo sacar la estación del aire, también a otros competidores. ¿Y por qué? Porque era un repetidor. Y como que no sé por qué lo hicieron. Estamos todavía averiguando por qué hicieron esa cosa. Porque entiendo yo que esta señal es tan poderosa que incluso llegaba bastante abajo del aire. No, llega, llega. Llega todavía. Sí. O sea, sola desde aquí. Sí, y Cabo Rojo tiene una gran frecuencia también. Huiza en Isabela, pues, es una bastante alta frecuencia, pero cubre bien el área del noroeste. Entonces, ¿usted se va a retirar o no? No hay retiro. De aquí. No sé. No sé qué va a pasar conmigo. Yo no creo que usted tenga ninguna intención de retirarse, ¿no? No, por ahora no. Ajá. Ni ahora ni nunca. No, pero bueno, cuando me vaya. No, yo recuerdo una entrevista que vi hace algún tiempo con una mujer, que ella se estaba refiriendo a su casa. Y ella decía, de esta casa me sacan por los pies adelante. Entonces, un poco, ¿usted se siente de esa manera? Que no hay manera de que usted se... O que me pase algo que no pueda venir a la estación y tengo a Valery que la siga. ¿Y qué? Pues mi otra hija es maestra en Washington. Que, de hecho, va por ahí llegando hoy de visita. Y ahorita llega. Va llegando de visita y la tiene que ir a buscar al aeropuerto. Hablemos otra vez de los retos que existen hoy día. Porque ahora mismo, por ejemplo, la electricidad. Eso es un reto bien grande, tal y como están las cosas en Puerto Rico. Que la luz está tan costosa. Que es prácticamente imposible. ¿Verdad? Siete aumentos en un año. Y se pone peor, creo, ahora. Exacto. Se pone peor. Pero entonces, ¿qué ha significado todo este ascenso de la cosa de la electricidad? Y la inestabilidad. Porque la inestabilidad de la luz es un reto también importante. Porque a cada rato se va la luz aquí. Cuando se va la luz aquí. Hace como dos sábados tuvimos muchas horas sin luz. Allá en Cinto Alta, donde está la torre. Y entonces eso hace imposible la transmisión. Correcto, correcto. Ok. Pues lo único es poner placas solares para corregir esto. ¿Y es algo que usted está contemplando? Sí, lo contemplé hace unos años y después no lo hice. Porque digamos, en este edificio acá en Bayamón, el techo está bastante ocupado por máquinas de aire acondicionado y otras cosas. Entonces tendríamos que ver cómo ponemos eso para que no moleste, para poner placas. Pero mayormente las placas serían donde está la torre de transmisión con el transmisor. Que desde ahí que dependería. Pero bueno, cuando se va la luz, por ejemplo, en este edificio, también se afectan las computadoras y un número de cosas. Bueno, tenemos plantas. Hay veces que no prenden o hay que arreglarla o algo pasó con ella. Todos los días hay un dolor de cabeza. ¿Cuántos dolores de cabeza usted ha aguantado en estos años? Montones, montones de montones. Y cuando usted ve un dolor de cabeza de esos bien fuertes, ¿cuál es su actitud? ¿En qué usted piensa? ¿Qué lo hace? ¿Cómo usted sigue adelante con un dolor de cabeza fuerte? O sea, cuando pasa algo en una torre, cuando se caen todos los servicios y de momento pues todo está. Cuando el edificio tiene una serie de, ¿verdad? Por el tiempo que lleva, ya tiene unos deterioros que realmente... O sea, ¿cómo usted lidia con eso? Bueno, pues la costumbre ya de tantas cosas en 64 años que llevo, pues. Y bueno, pues esto se corrige dentro de poco tiempo. Ajá. Usted tiene, digamos que usted ha desarrollado paciencia. Eso es lo que usted diría. Sí, correcto. Porque digo, cualquiera se vuelve loco. O sea, yo soy testigo aquí de la cantidad de cosas que pueden ocurrir cada día y que usted es el responsable de resolverlas y que no todas las puede resolver de inmediato. Claro. Así que para eso, ¿cómo ha desarrollado esa paciencia? Pues, 64 años. ¿Y usted siempre ha tenido un carácter así apacible, tranquilo? Yo creo que sí, no sé. Tendría que preguntarle a otras personas que me conocen. Pero quedan pocos ya. Mi familia casi todas muertos y amigos. Me quedan muy pocos ya. ¿Y cómo ve usted esa...? O sea, cuando usted ve que todos a su alrededor van desapareciendo. ¿Cómo se siente usted de cara? ¿Se siente satisfecho de todo lo que ha sido su vida? Bueno, no. ¿Y otras cosas? ¿Cómo usted ve que...? Me siento triste y la gente me hace falta. Amigos y que han muerto y familia. Primos. Me quedan pocos primos. Tengo un primo que está en Estados Unidos que va a cumplir 99 años. Está vivo todavía. Y tal vez... Tengo otro en Argentina que también tiene 94. Y tal vez esas ausencias también son las que lo mueven a usted a venir aquí todos los días y mantenerse ocupado. Ah, sí. Yo no puedo estar sin hacer nada. Estoy acostumbrado a siempre estar haciendo algo. Eso es fascinante. Bueno, tengo que pausar. ¿Cómo no? Vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de... Delvis Grisel y compañía. La situación de esta medida que se había planteado, se había aprobado, particularmente con votos de varios partidos en Cámara y Senado que el gobernador vetó. Lo que no estoy todo claro es que ya hoy, se supone, los restaurantes tienen que pagarles. Entonces, ¿eso está ocurriendo? ¿O qué es lo que está pasando? Que hay personas que dicen que no está ocurriendo o no se les paga adecuadamente a estas personas que suponen que no se les paga adecuadamente. No hay una situación de prudencia, no hay ningún empleado, no hay ningún empleado, no hay ningún empleado, no hay ningún empleado que ahora mismo. No hay un empleado que ahora mismo, no hay un empleado que ahora mismo, no debería ocurrir en ningún. Hay los empleados, ¿no? Hay una ley que permite, en crédito, que permite que las personas se les paga a la hora y se les paga con sus propinas. Hay que ver, ¿no? Pero si no terminé, o cuya, según información que nos habíamos estado trabajando ya, precisamente todo este proceso, la estructura escolaría se aprecia a 25 mil dólares por hora. que si alguno se lo se ha quejado ese detalle que verlo en el trabajo pero lo que hemos visto es que no tenemos récord de lo contrario Cintapujos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por el día 740 Tus Derechos al Día un espacio radial creado por Ayuda Legal Puerto Rico dedicado a compartir noticias educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos por el Puerto Rico justo que queremos sintoniza Tus Derechos al Día todos los jueves a las 2 de la tarde por WIAC 740AL moderado por la licenciada Ariadna Cotró-Albert y el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico Al ritmo del deporte un programa deportivo diferente donde encontrarás entrevistas con deportistas de todos los tiempos y de todos los deportes también te informamos de la historia y hazaña de nuestros grandes deportistas y por supuesto te brindaremos todos los resultados actuales deportes favoritos escúchanos lunes de 5 a 6 de la tarde los miércoles de 6 y 37 de la noche los viernes de 5 a 6 de la tarde y continuamos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde con José Cheo Cruz Jorge Sousa y Efraín López a través de WIAC 740AM WIAC 930AM y WISA 1390AM y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía bueno don Alan hemos estado una hora hablando ya ya no nos queda ya no nos queda casi nada y hemos hablado de muchísimas cosas pero yo no le he preguntado algo que a mí siempre me dio mucha curiosidad hay dos cosas que me dieron mucha curiosidad desde que yo lo conocí número uno su pasión por los leones y número dos el hecho de que usted haya sembrado todas esas ceibas en el patio de esta estación de la cual fui testigo en el momento en que se sembraron y me pareció grandioso y quiero saber que lo llevó a usted a sembrar que hoy día están eso que dicen que las ceibas tardan tanto en crecer pues no esas ceibas de aquí crecieron bastante tienen bastantes años tienen como 30 años pues seguro si estoy diciendo que cuando yo llegué aquí yo llegué aquí en el momento que usted decidió sembrarla hablemos primero de las ceibas y después hablamos de los leones ok este ¿por qué ceibas? y por qué quiso bueno porque había una señora que yo no la conozco o no la conocía tampoco que llamó un día y dijo mire yo tengo un montón de ceibitas que han nacido un árbol de ceiba que tengo quiere unos árboles no sé porque ella sabía que yo me gustaba la sembrar y dije sí entonces me creo que me dio como 10 ceibitas la cual yo creo que sembré 4 aquí bueno aquí yo creo que hay como 5 sí 4 o 5 y entonces sembré muchas en la en la finca de Isabela en Isabela ajá este pues y ¿como eran aquellas de allá? sí porque allí allí tienen mucho espacio pues fíjate hay una que era la más grande que de momento no me di cuenta por ir poco a Isabela y la mató el comer ah tengo un problema con eso tengo que cortarla ahora y botar esas ramas grandes este y no esa ceiba es una pesadilla sí entonces en esa ceiba hubo creo que 3 matrimonios de familia de mi esposa fueron fueron bajo esa ceiba o sea que son famosas ya y esa fue la que se murió caramba o sea que hay muchas fotos de bodas debajo de esa ceiba sí esa ceiba y hay como en la finca de al lado que yo la compré también hay como 5 o 6 más también que me dio esa señora ok y por qué le gusta la ceiba cuando no 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 a mí me gusta la vegetación me gusta sembrar tengo árboles de de mango mucho en Isabela tengo de todo yo lo sembraba usted mismo sí o sea que le gusta me gusta verlos le gusta verlos crecer yo no permito que me tumben árboles si no si no si no es indispensable si no es realmente necesario oiga ahora que usted menciona eso eso es algo que yo no puedo entender de mucha de buena parte de los seres humanos yo no puedo entender como alguien no sea capaz de reconocer la importancia del árbol en la vida del ser humano claro yo voy caminando por un sitio y puedo establecer la diferencia entre el sol que le esté dando a uno directo y cómo uno se siente cuando uno está pasando debajo de un árbol y yo digo ese beneficio nada más que da el árbol sin contar con el beneficio más importante que es quien crea el oxígeno claro porque nosotros lo que producimos es el oxígeno de carbono y ellos nos devuelven oxígeno y entonces yo digo cómo es posible que la gente por tonterías quieran sencillamente no es que ese árbol tiene yo he tenido ya dos lugares en los que he vivido que los vecinos me han obligado a tumbar árboles preciosos simplemente porque a ellos le molestan las hojas y eso es terrible que alguien diga que hay que tumbar un árbol porque le molestan las hojas sin reconocer el beneficio que eso tiene así que usted usted reconoce ese beneficio si usted no ha ido a la penca de Isabela he ido pero a la estación más bien y he visto así el patio de lejos ok ok tengo 15 cuerdas yo compré la penca de al lado y también tengo sembrado o sea que será una belleza yo sembraba también productos ¿cómo se llama? manzana de sembrados frutos árboles árboles y también de la tierra ah ok tomates sembré tomates muchos años tomates cuando era más joven cebolla todo ese tipo de cosas y entonces una satisfacción para usted el trabajo de la tierra bueno pero hay otra pasión que yo sé que usted ha tenido toda la vida y son los leones ¿cómo usted dio con los leones? bueno de los leones que usted aprendió a ser león ¿qué le enseñaron los leones? tuve tres leones me los regaló Dios ¿cómo se llama? ¿alguien del zoológico? no no de aquí de Bayamón el alcalde Ramón Luis papá sí papá y entonces pues la primera fue una leoncita y esa ¿él también tenía afición por los leones? no no es que tenía tenía tienen animales así ok bueno el tercer león no el tercer león yo lo compré por allá en una persona que quería salir por eso porque si el primero fue el primero y el segundo lo dio él exactamente porque entonces a él también le gustaban los leones no porque tenían en la ¿cómo se llama? allí en Bayamón que tienen sitios zoológicos y el segundo león pues corriendo detrás de una gallina se dio en la cabeza y se murió y el tercer león había un señor que tenía el león este allá en la montaña cerca de Isabela y él supo que yo había perdido mi segundo león y me llamó y bueno yo se lo compré y ese fue el león que más me quiso porque yo llegaba y yo lo abrazaba a través de las aulas nunca me atreví a meterme con él fui bobo en eso pero no me atreví pero el primer león le llegó cuando era chiquito sí 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 volaba conmigo en el avión y todo iba con Valeria a la escuela ah sí ajá y cómo era esa relación con un león bebé qué lecciones le dieron al principio le daba a mi pero es que yo en un viaje que di no lo cuidaron bien y se ahorcó lo pusieron en una jaula no una jaula sino en un sitio se trepó como estaba amarrado se ahorcó y el segundo murió por correr y el tercero fue el que compré ok entonces el tercero fue el que más le duró obviamente sí ok y entonces ese tercero vino de chiquito o no ya grande entonces cómo usted estableció relación con ese león bueno pues lo compré y yo tenía una jaula ya hecha para el segundo león una jaula de leones y pues ese cuando yo llegaba en el carro y yo entraba él me veía y se volvía loco entonces yo iba lo abrazaba y ese se comía siete pollos diarios wow o sea estaba bien alimentado bueno entonces usted es una persona de hacer muchas cosas a la vez bueno estuve también monos que murieron finalmente ahora tengo emus tengo todavía dos emus claro que son emus en Isabela tiene emus en Isabela son preciosos y son simpáticos ¿verdad? bueno hay que tener cuidado con ellos también un poco un poco neurótico pero tienen cierta no se dejan tocar y si uno trata pues a un empleado mío le dio un mordisco uno de ellos o una patada no me recuerdo y los heridos sí ok bueno pues como ya nos quedan pocos minutos don Alan quiero que usted me haga una me haga un comentario sobre lo que usted considera en este momento dadas las circunstancias que vive el país la importancia de la radio en general para el país bueno que la gente se quede escuchando la radio que da mucha información importante de la vida y de todo nosotros tenemos programas aquí de todas clases usted sabe como es y creo que es una gran cosa para la gente entretenerse y para conocer lo que está pasando en la isla y en el mundo entero ahora con lo de Crimea que es una cosa Ucrania que me causa temor de que venga una guerra grande lo ve bueno ya estamos ya se hay muchos artículos que dicen que ya hace rato que estamos en una tercera guerra mundial lo que pasa es que es una guerra que tiene una diversidad no es como las guerras que se conocieron anteriormente pues todo eso la radio ayuda a las personas a estar informadas de lo que está pasando usted cree que la radio siempre va a sorrir si yo creo que si no hay quien tumbe la radio yo creo que no y usted se va a mantener aquí hasta que hasta que me vaya hasta que tenga que hasta que tenga que transformarse y no hay manera de que no hay manera de que eso cambie y está feliz por ello se siente cuando usted mira así si usted mira hacia atrás y ve toda su vida y la cantidad de cosas que ha hecho y la cantidad de retos que ha aceptado porque hemos hablado aquí de que usted ha sido testigo de las guerras que han ocurrido en el mundo durante su paso por la vida una experiencia tan severa como la bueno yo creo que es la guerra más importante que ha habido la he visto yo toda exactamente por eso digo que eso cuando usted mira hacia atrás y ve todas esas experiencias la experiencia que estuvo en Vietnam un reto importante de decidir pues voy para Vietnam a hacer unas grabaciones allí y después llegando allí se volvió a decirle a mí me invitó una persona a ir a Corea y yo este quise ir a la frontera con Corea del Norte y me dejaron pasar a Corea del Norte dar una vuelta y volver para atrás de verdad caramba pero además de todas esas experiencias de guerra usted ha sido dueño de siete estaciones resolviendo todos los problemas que esas cosas tienen que ver todos los retos que han sido muchos y yo he sido testigo de muchos retos fuertes que usted ha tenido y con esa estación pero además de eso usted ha sido abuso además de eso le gustan las lanchas le encanta el mar además de eso le gusta la siembra además de eso ama los leones además ha levantado una familia unas niñas es abuelo ha tenido una diría usted que ha tenido una gran vida sí correcto se siente satisfecho sí muy satisfecho bueno creo que se nos ha terminado el tiempo es así se nos ha terminado el tiempo bueno pues entonces don Alan yo quiero agradecerle muchísimas gracias por traerme aquí yo creo que es la primera vez que yo hablo por la radio de verdad bueno aparte de la cosa de las entrevistas en Vietnam pero en una entrevista como esta es la primera vez porque yo me siento muy orgullosa de haber sido la periodista que estuviese con usted aquí yo le voy a decir yo le voy a decir a ustedes yo he tenido muchas experiencias con don Alan y muchos encontronazos también con don Alan unos cuantos pero cuando vamos al balance pues don Alan es una persona que admiro muchísimo por el tesón que ha tenido de mantenerse en frente de todos los retos que gente no son no son pocos lo que se tiene que enfrentar en estos días para mantener una estación de radio en Puerto Rico es una lucha realmente titánica de eso yo soy testigo así que don Alan para mí va admiración para usted y agradecimiento bueno pues muchas gracias seguro que sí bueno se nos ha terminado el tiempo ahora sí así que amigos muchísimas gracias por escucharnos que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz hasta mañana muy bien gracias bueno pues un saludo un saludo chico un saludo Gracias por ver el video.